Hola, hola a todos, muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que ustedes se encuentren. Mi nombre es Javier y en el día de hoy pues vamos con información súper importante y súper relevante nuevamente con el tema de los Estados Unidos. Como es bien sabido para todos ustedes, cuando un gobierno socialista, y fíjense en ustedes cómo ha pasado, por ejemplo, cómo pasó en Cuba, cómo pasó en Venezuela, digamos, tomemos de referencia, cómo pasó en Nicaragua, tomemos de referencia a Cuba y Venezuela. ¿Qué pasó en Cuba y Venezuela cuando subieron estos gobiernos socialistas? ¿Se acuerdan ustedes? Pues empezaron a darle muchas cosas a las personas, sobre todo a las personas, al grueso de la gente que normalmente son personas de bajos recursos. Empezaron a ofrecerles prebendas, empezaron a ofrecerles que, por ejemplo, en Venezuela, sobre todo, empezaron que a darles alimentos gratis a todas estas personas. Estaban sacando a unas personas de las casas. Si ustedes no vivían en su propia casa, las sacaban y les daban esa habitación o esa casa a otras personas que no tuvieran casa. Y pues las personas normalmente vemos eso como algo bueno. ¡Wow! El gobierno nos está ayudando. ¡Wow! ¡Qué berraquera el gobierno! Decimos en Colombia berraquera. ¡Qué bueno es el gobierno con las personas de bajos recursos! ¡Miren! Les están dando un aporte, les están dando plata, les están dando comida. No tienen que pagar los servicios como energía, como la luz eléctrica, como el alcantarillado, como el agua. No tienen que pagarlos. ¡Wow! Están sacando a las personas que tienen más de una casa, les quitan una casa para dárnoslas a nosotros. Y ahora, pues lo más que ustedes se pueden dar cuenta, hace poco el gobierno venezolano duplicó el salario de las personas. Pues esto mismo está comenzando a implementar este señor Joe Biden. ¡Ojo con la noticia! Quiere duplicar el salario en los Estados Unidos y además quiere entregar unos beneficios por mil novecientos millones de dólares. No estamos diciendo que esto esté mal. No estamos diciendo que sea malo. No estamos diciendo que cómo se le ocurre o que esto y que lo otro. No, lo que estamos diciendo es que su actuar o su forma de actuar es exactamente a la de cualquier otro gobierno socialista. Luego de que pasa esto de que les dan todo a las personas, pues empiezan a manipularlos. Entonces, como yo te di a ti dinero, entonces ahora tú, cuando yo vaya a ser presidente nuevamente, tú debes votar nuevamente por mí. Esto es básicamente lo que hacen todos los gobiernos socialistas y cuando las personas ya se dan cuenta es demasiado tarde. El nuevo presidente de Estados Unidos adelanta también la gestión para aprobar un plan de recuperación económica por mil novecientos millones. A tan solo dos semanas del inicio de su mandato, Joe Biden sigue revolucionando la forma de gobernar en los Estados Unidos y dando giros a la política que venía desarrollando el expresidente, nuestro presidente, nuestro gran quitán, Donald Trump. No solo cambió la forma de atender la pandemia en los Estados Unidos, generadora de la crisis económica en este momento, ahora quiere incluir propuestas históricas en el plan de recuperación del país norteamericano. Duplicar el salario mínimo para sacar a millones de estadounidenses de la pobreza, la ambiciosa propuesta de Joe Biden, que ya está en el escritorio de los legisladores y podría resultar en una revolución social para los más pobres de los Estados Unidos. Claro, esto beneficiaría a muchas personas pobres en los Estados Unidos. No lo criticamos, nos parece muy loable de parte de él, pero así comienzan todos los gobiernos socialistas. Básicamente le están comprando el próximo voto a esas personas. Se van a acordar de mí y de estas palabras. Incluso antes de la pandemia, el salario mínimo federal de Estados Unidos era de 7.25 dólares por hora. Era económica y moralmente indefendible, dijo el legislador demócrata por Virginia Boddy Scott. Al presentar el proyecto de ley en el Congreso, esto no ha cambiado ni un ápice desde el 24 de julio del 2009. La iniciativa ha chocado con la oposición de los republicanos bajo la presión de los lobbies de las empresas que rechazan los costes adicionales, pese a que fue apoyada en años anteriores y que tiene el respaldo de los sindicatos. Claro, los sindicatos obviamente van a apoyar a sus trabajadores siempre y cuando esta sea algo favorable para ellos, sin importar las empresas. Empiezan así y luego vamos a ver cómo termina. Esto no es un ideal radical, dijo Bernie Sanders, ex candidato presidencial progresista que calificó los 7.25 dólares por hora como salarios de hambre en el país más rico del mundo. En Estados Unidos, cuando trabajas 40 horas a la semana, no debes vivir en la pobreza, insistió el senador Vermont, que impulsa el proyecto y espera convencer a los escépticos. La pandemia ha afectado principalmente a las pequeñas empresas, especialmente en el sector gastronómico y de servicios. Por tanto, estas no ven con buenos ojos esta propuesta incluida en el gigantesco plan de rescate de 1.900 dólares por parte del presidente Joe Biden. Después de los 10 días de gobierno colocó el señor presidente Joe Biden en su cuenta de Twitter. Después de los 10 días he tomado acción en el COVID-19, la economía, el cambio climático, la equidad racial, la inmigración, los cuidados de salud y los derechos de LGBTQ. Que básicamente son los derechos de los lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales y demás. Y apenas estoy comenzando. Colocó en un tuit el señor presidente, nuevo presidente de los Estados Unidos. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. Con respecto al COVID-19, cambió las reglas de juego. Con respecto a la economía, miren lo que está haciendo, tratando supuestamente de recuperar al país. Pero esto puede llevar al país a un déficit mayor en unos años. El cambio climático se incluyó nuevamente en algunos acuerdos de cambio climático. En el tema de inmigración, frenó las deportaciones en los Estados Unidos por 100 días. En el cuidado de la salud, pues ha abierto algunos parques para que allí se pueda aplicar la vacuna. Y no tengan las personas que ir a los hospitales. Y en lo relacionado al LGBTQ, pues ha permitido que las personas transexuales puedan pertenecer a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sin ningún problema. El vicepresidente de la Federación Nacional de Restaurantes, Sean Kennedy, ha dado una nueva bienvenida al proyecto especialmente porque entiende la obligación de pagar este salario mínimo en su totalidad, independientemente de las propinas impuestas a los clientes. Esta medida supondrá costos insuperables para muchos establecimientos que no tendrán más remedio que despedir a más empleados o cerrar definitivamente, dice el Ejecutivo. Normalmente, las personas cuando van a los Estados Unidos, pues van a trabajar en los restaurantes. Muchísimas personas trabajan en restaurantes de los Estados Unidos. Y él lo que quiere es subir el salario de $7.25 a $15 por hora. Esto no estamos nuevamente diciendo que estemos en contra de los pobres o que esté mal, pero puede tener unas consecuencias irremediables como que muchos comercios y muchas compañías tengan que cerrar o empiecen a contratar a inmigrantes a menores precios. Esto puede ser un arma de doble filo, la gente lo va a ver como algo muy loable por parte de él, como algo, como un acto de buena fe por parte de Joe Biden. Pero como les digo, así siempre empiezan los gobiernos de izquierda, así siempre comienzan los gobiernos de socialistas en todos los países de América Latina. Miren lo que pasó precisamente en Venezuela, miren lo que pasó precisamente en Nicaragua y en Cuba, donde pasó exactamente lo mismo. Luego las empresas no pueden sostenerse, tienen que cerrar y pues obviamente las empresas internacionales o las empresas multinacionales tienen que irse a otros países donde la mano de obra sea mucho más económica para poder sacar los productos más económicos. Esto es un tema de doble filo, pero pues así funciona el socialismo en el mundo. Esperemos que ojalá este señor pues sí suba el sueldo o suba el costo de la obra en los Estados Unidos, pero que esto sea de una manera gradual o que esto sea de una manera en que las empresas no vayan a ser las afectadas. No solamente debe pensar en las personas de bajos recursos, sino también debe pensar en los empresarios, en los restaurantes, en las compañías multinacionales que se pueden ver afectadas y tendrían inevitablemente que cerrar sus compañías debido a estos aumentos desmesurados del salario. Estaría muy bien que hiciera un aumento, pero el doble pues me parece que así actúan todos los socialistas en el mundo. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, no olvides comentar, darle like a este video, no olvides dejarnos un comentario que opinas de estas medidas que quiere implementar este señor nuevamente. Y también te pido que por favor actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones relacionadas con los videos que estamos sacando diariamente en este canal. Mi nombre es Javier, gracias por estar acá, nos vemos en el próximo video y chao.